Adelante. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Norma del Carmen Rosco González. Presente. Demérito Tejeda Verano. María Concepción Franco Lúcio. María del Carmen Gallicos de la Mora. Presente. Le comento que estamos cinco de los siete integrantes. Perfecto. Bien, entonces hay coro. Pasamos al segundo punto, que es propuesta del orden del día en su caso aprobación. Número uno, registro de asistencia y declaración del coro. Número dos, propuesta del orden del día en su caso aprobación. Número tres, oficio suscrito por licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, donde solicita la aprobación para lanzar convocatorias de premio de poesía Luis Gutiérrez de Grano, con premio de pintura de primero González de Cérez. Punto número cuatro, dos varios. Punto número cinco, la dos. Muy bien, muchas gracias. Si ustedes le pueden aprobar la respuesta del día, vamos a levantar su mano. Gracias. Entonces, vamos a punto número tres. oficio suscrito por licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, donde solicita la aprobación para lanzar las convocatorias del premio de poesía Luis Gutiérrez de Grano y premio de pintura de Victoriano González Aceres. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues contamos con una solicitud del director de Arte y Cultura, ¿perdónde? Sí, y nos está pidiendo que conozcamos cuáles son las bases de los dos proyectos mencionados, que uno es el de Pitura, el de Victoriano González Aceres, y el otro es el de Poesía Luis Gutiérrez de Grano. Bueno, aquí están las bases, entonces comentábamos o platicábamos que en muchas ocasiones ni siquiera pasan por comisión las bases de las convocatorias. Entonces, hoy sí lo queremos hacer, hoy queremos que la comisión conozca, si estamos de acuerdo adelante, como se integra a la comisión, la región de Arte y Cultura, y la idea es que nosotros lo chequemos y veamos si algo es rojo o si algo falta, de estos premios. Como les mencionaba, en algunas otras ocasiones ni siquiera pasan por comisión, simplemente la división de Cultura decía, vamos a meter el concurso y ya nos vamos a entrar. Entonces, bueno, de antemano yo dibujé, bueno, que ahora sí nos están presentando las bases, les retómense de esto y que paso por lo que no tenga que pasar. Entonces, estas son las de poesía, estas son las de pintura, y pues la idea es que la emisiones tú. Esto no se sube al pleno, no lleno a una estación de ayuntamiento, lo necesario es con que la comisión tome un acuerdo, entonces ya se publica. Obviamente, si lo autorizamos, se va a publicar en comunicación, en las redes... Pero son las bases para publicar, pero ya se les va a reconocer a ellos todo el mundo. Uno de ellos, si no, como te lo hemos dicho... Sí, esta es la base para la publicación. Son las bases que necesitan, cómo se deben entregar, los embarcados, los centímetros, las cosas así. ¿Así se llama? ¿Poesía no se va a reconocer a ellos? No, es el premio de poesía, es el premio de poesía, con este nombre, y el premio de pintura, con el nombre de triángulos, por eso, por ejemplo, Roma pregunta, pues ¿tienes un premio? Sí. Según yo, es tanito. Sí. ¿Y es tanito? ¿Y es tanito? Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, llevan el nombre de ellos, pero no es... Se otorgará un único premio, invisible, que consta en el primer lugar, siete mil pesos, pero a cada... No, es el ganador nada más. Este es el premio de poesía. Ah, de poesía, de poesía. Uno de poesía y uno de pintura, casi diferentes. ¿Aquí la cantidad de pintura? ¿De cuánto es pintura? El de pintura también es siete mil pesos. Sí, siete mil pesos. Sí, pero es uno para poesía y es otro para pintura. Y el de pintura, aquí tienen que presentar un formario, y el de pintura, que es un guay. Bueno, con la hoja presentada, sin enmarcar, solo una fajilla de dos centímetros máximo de ancho, fajilla, de dos centímetros de ancho, esta fajilla es opcional, sin firmar, solo para esto, lo de firmar es porque los jueces no se vayan sobre el nombre, para el artista. Sí, entonces tiene que estar sin firmar la obra, y eso se me hace muy bueno porque, o sea, no se está viendo la obra, no se está viendo. Entonces, la verdad, sí se me hace una muy buena opción. Lo único que sí me gustaría hacer observación es que me tocó presenciar una entrega de premio a una fotografía donde, la verdad, eran tres integrantes que estaban haciendo en el mundo. Parece que fueron dos integrantes. Dos integrantes sin nombrar. Entonces, eso sí, tendríamos que poner como mismo a algún número de personas inscritas, porque de hecho eso lo comentó la presidenta, y me dijo, pues sí, lo deberían de ver dado, como de cierto, porque si la convocatoria no tiene ningún nombre, por eso es que la convocatoria sí debería de decir como mínimo, si no se da como de cierto, porque entonces, bueno, pues se van a competir dos personas, alguna de ellas va a ganar, pues no es, digo, tiene el mérito, pero no es una verdadera competencia. Pero, pero, no sé, no sé, tengo desconocido, si en esto se puede declarar de cierta, porque si no tienen la convocatoria tan amplia, los que participan, ya cuentan. No, por eso es, pues se puede declarar de cierta una convocatoria en cuanto a la convocatoria, ¿no? Si no está en un, si en las bases dice un número de integrantes, y no se cubre el número de integrantes, en ese caso, se puede declarar de cierta, porque no ocurrió. Si, porque la convocatoria no le agregue un mínimo de participantes. Sí, es cierto, a mí me parece bien, no sé si ustedes están de acuerdo, pero sí me parece bien que haya un mínimo, o si nada más se presentó un impuesto, un número de, y aparte, así también, eh, no, hasta el que va a competir, dice, ven, ven, emotivamente, ven, 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 vamos haciéndolo, vamos hasta con los mismos colegas, ¿no? Vamos inscribiéndolas, porque así realmente, dices, oh, pues, realmente, porque no había, no tuve, no tuve, no tuve, no tuve, cariño, porque ya pasó, me parece que el año pasado, nada más ponen con una persona, y no en esto, en lo otro que les estoy diciendo, se entregó el premio, entonces, ¿por qué? Porque las bases de la convocatoria no lo indican, ahora que me tocó asistir al premio, si la verdad lo observé, y lo comenté con ella, y que se debería haber declarado de cierta, no debería haberse entregado así, y lo comenté con la presidenta, porque sí se me hizo como que, estamos dándole poco valor a las personas que se inscriben, estamos dando poco valor, y así, si se declara de cierta, es el premio de la convocatoria, y si se la oportunan a la siguiente, ¿no? de que se inscriban, entonces, creo que las bases sí deben decir para poder hacerlo así, como mínimo, no sé, ahora los medios son muy bien, integrantes, ¿podrían ser cinco? Si nomás, hay que ver, ¿en dónde se le puede poner? Para que ya queden una vez. O un noventudo, o sea, en este caso son ocho, ¿en el punto barrio? O... ¿Cuántas personas creen en poesía, y en poesía, ¿cuántas? ¿Puedo volver a ver? ¿Mínimo tres? Sí, porque si no hay que decir mucho más, bueno, yo lo escribí bien, porque finalmente jamás se va a dar un premio. Así es, y aquí no se le trata para eso. Yo creo que como me hizo, si hay mucha gente que hace cocina, Sí, claro. Nada más está bien, los dos, los de la mano, ¿y en el cinco participan? Yo creo que sí. La que hizo... ¿Se le dañen un poquito de eso? Sí, sí, hay mucha gente que sí, lo puede decir. O sea, a lo mejor cinco, pero... Cinco, cinco, cuando mucho, no por eso, pero hay que buscar, promover, no nada más abrir una convocatoria. Pero también hay que ver, que si no llegan cinco, pues lo vamos a tener que queden las siete. Y se vuelve a hacer, o sea, se le queda de siete y se vuelve a hacer. Yo digo para que también hagamos una buena promoción, y forcemos a que se haga una buena difusión de los eventos que estamos haciendo. Yo primero creo que habría que notar si estamos recuando el que hay dentro de las bases, ¿sí? Si está recuando el que hay dentro de las bases, y ahora sí ya va a adaptarlo para que hay en las bases. ¿Y la idea de esto es también forzar a la difusión? Ay, sí. Yo creo que lo mejor es el que tú hay más... Más de participación, y más de poesía. Y muy debo decir algo que lo conocemos. Yo le puedo dar a más con las diez que quieren, y sobra. Les apuesto que va a haber mucha más gente que convida. Pero yo podría ser un poco de poesía. Porque no tiene que ser solo las personas que han publicado ya sus poesías en libros, como entrevistas. No tiene que ser gente. Sino que puede ser cualquier persona. No sé, no sé. Si hay que presentar un sucesito, puede ser que sigan muchos. Puede ser que sigan muchos, pero, este, está. Y es que mira, a lo mejor tiene mucha gente que haya conocido, pero se les está pidiendo colección de poemas, mínimo de 15 a 20, cuartillas. Y luego, se les está pidiendo que deben implementar una caráctela con el título y el sodomo del doctor, claro, claro, replicado, claro, o sea, se están pidiendo cosas que a lo mejor no, muchos no tuvieran. Digo, no se me hace el descabellado, a lo mejor es 8 veces poesía, pero que no tienen esto. No se me hace el descabellado 5, pero también otra vez se me hace malo. Como mínimo, pues. Eso requiéramos comentar y hacer publicidad, si tenemos. Estoy de acuerdo con eso, pero si ellos, si no todos tienen lo que les están pidiendo, pues bueno, no se me hace el descabellado. Bueno, lo podemos hacer el 4, por el suelo, ya la pariente. Sí, no se me hace mucho, o sea, 4 integrantes. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo le pongo? ¿Para poder regresarse, como eso, como mínimo, desde el 4? ¿Cuánto participantes instintos? Si no se ve que ahora el 7, se vuelve a lanzar la convocatoria. O sea, sí tiene que quedar claro. Y hay que forzar a la difusión, porque vemos nuestros eventos tristes, solos con excelentes participantes. Sí, profesoría, sí hay que publicar muchísimo. Y nosotros tenemos libros preciosos, y que tienen poca asistencia, es una realidad, pero somos tan apáticos con la revolución de la cultura y es tan importante. Es que tenemos que... difundir la presentación es algo que nos hace falta. Difundir, por ejemplo, invitar a la universidad... por eso se sabe que hay un parque para que se funcione y si nos vemos en su parque de gitana el recital pero me dijeron que estuvo hermoso pero había yo creo que que nos falta nada más porque si muchísima gente y cuando hablamos de los cuantos si somos todos pero parte de algún lugar claro, no bueno y yo soy muy claro por eso tenemos que ver si no nos da la difusión del municipio busca difusión o sea, si no le damos la pero si no le damos la importancia que debe ser a lo que estamos entonces nos vamos haciendo otra cosa pero no lo que estamos haciendo ¿si? para eso voy a entonces si vamos pero se también forzando un poco ¿no? porque es nuestro trabajo también forzar un poco porque las cosas salen ¿cuántas personas se titularon? yo hay 5 mil a 10 hay muchísimos titulares ¿cuánto tiempo se les va? ¿cuánto es? ¿no vienen cuánto tiempo? la fecha viene es en septiembre creo que esto es los dos años de septiembre se acuerdan que mencionábamos que el apoyo que estábamos pidiendo en la sesión anterior es para festejar el renozano en el nacional entonces es en ese marco es en el marco de la elección es después del 20 de septiembre al 6 de octubre al 6 de octubre entonces el 20 de octubre entonces el 20 de octubre entonces ¿tienen para escribirse a partir de que se publique? ¿no? pero ¿cuánto es la fecha de la convocatoria que van a lanzar? el problema es que lo puede decir estoy diciendo a partir de que se publique hasta el 30 de octubre los poemarios podrán entregarse desde la publicación de esta convocatoria si nosotros lo aprobamos ya pues se publique hasta el 30 de agosto y el fallo se verá como se duerme a 17 horas en la Cacerda Cultural y eso estoy de acuerdo pero en el de los maestros o sea un día y medio antes de que se cerrara la convocatoria se subió la publicación bueno yo creo que aquí nosotros como presidente está el presidente de la Cacerda Cultural y la Cacerda pero el tema es eso entonces ¿saben si están de acuerdo? agregar un punto que diga para poder realizarse el concurso deben estar inscritos por lo menos 10 participantes en el tema de la aventura y por lo menos 4 participantes en el área de la Cacerda ¿están de acuerdo? y eso va a quedar en un dictamen de acuerdo de la comisión que ya firmaremos nosotros los presentes oye otra pregunta perdón no leí la pero la concreta pero puede participar desde los que ya son profesionales hasta los adultos o sea cualquier si está bien si quieren las veras yo lo que te digo para que no de título la hueva los participantes deben fabricar en el municipio segundo se participará con una obra original inédita en tema libre en cualquier técnica pictórica óleo, correo, acrílico, meista, etcétera y sus dimensiones en bastidor deberán ser mínimo de 200 cm y un mínimo de 50 cm o sea 2 m o 1 m de cada uno de sus 4 m 3 la obra se presentará sin enmarcar solo una maquilla de 2 cm máximo de ancho esta maquilla es opcional sin firmar solo una parte de atrás será colocado el pseudónimo 4 la recepción de obras se llevará a cabo del 1º al 9 de septiembre de 2019 en la Casa de la Cultura de 10 de la mañana a 7 de la tarde 5 se deberá entregar un sobre con el nombre del pseudónimo acompañado de la siguiente documentación datos del autor donde tenga el nombre o el domicilio del teléfono copia del INE licencia o pasaporte ficha técnica de la obra título y técnica 6 se otorgará un único premio e indivisible que consta de en primer lugar 7 mil pesos en efectivo 7 el jurado estará integrado por conocidos especialistas de artes visuales su fallo será inapelable y podrá declararse el premio de 7 el fallo 8 el fallo se dará con los 20 centímetros por parte de la arquitectura de comunicación social por medio de la página oficial del gobierno municipal 9 las obras participantes integrarán la exposición colectiva Vintoniano González Hacer 2019 que estará en exhibición en el Palacio Municipal del 20 de septiembre al 6 de octubre de 2016 y 10 para poder realizarse el concurso deben de estar inscritos por lo menos 10 participantes aquí ya no agregamos lo de desierto porque hay que que haber ya de desierto ¿qué comisiones están? muchas gracias perdón esas son las frases de título ¿sí? dentro de los 20 centímetros ¿qué grande es? no sé no sé si fue ¿sí? 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 el bastidor de verdad es ser de un máximo bueno, sí, un máximo muy grande sí, es que dice máximo el bastidor de verdad es ser de máximo 200 centímetros y mínimo 50 o sea, entre 50 y 2 a ver, yo metí exactamente yo metí oye sí, yo tenía que decir de 2 no, ya, ya no es la más pues si quieres leemos las otras frases las frases para poesía son número 1 podrán participar todos los escritores que radiquen en el municipio de Tepatitlán 2 se participará con una colección de poemas o poemario inédito de temas y formas libres con una extensión mínima de 15 y máxima 20 cuartillas el poemario podrá estar conformado por uno o varios poemas número 3 los poemarios deberán incluir una carácter con el título y el pseudónimo del autor el triplicado tamaño carta y el tipografía arián en 12 puntos a doble espacio sin imágenes y con el nombre premio de poesía Luis Gutiérrez de la radio y un sobrecharrado rotulado con título y pseudónimo que tenga copia en el acta de nacimiento de un signo número telefónico 4 los poemarios podrán entregarse desde la publicación de esta convocatoria hasta el 30 de agosto de 2019 en 1 hora de 9 de la mañana a 7 de la noche en la casa de la cultura calle San Martín 35 o el museo municipal de Tepatracho Morelos calidad 297 5 el jurado está integrado por tres poetas de reconocida trayectoria y su fallo será en cuanto a la vida 6 el jurado podrá declarar el premio de cierre ¿qué? que puede ser dos lados que se entreguen ¿qué es el cuarto? yo lo pondría en el museo de la para que no haya alguna puede ser por el asesor de la cultura o en el museo la casa de la cultura yo pondría un solo lugar yo lo voy a hacer un solo lugar sí, pero o sea en el museo de la cultura ¿ustedes? no, pues es que la cultura de la cultura está en dos lugares la casa de la cultura y en el museo y esta está solamente en la casa de la cultura nada más es recibir la obra yo no sé la razón o sea no sé la razón puede ser suficiente normalmente es la ciudad ¿se hubiera una estabilidad? ¿qué se hubiera? o sea ¿por qué se encuentras? ¿se hubiera un solo lugar? no, pero ¿es posible que haya la gente cargada de recibir esto y manejarlo conmigo? supongo ¿en el museo se da la clase ¿por dónde? ¿sabe quién? ¿sabe de qué? de literatura pasa por acá al menos estaba más suelta entonces no sé si es la razón hay que digan que llegamos acá y acá pero no se intervinan no hay problema tanto como está como la problema no es la cosa no no es una es atención no no controles las cosas es que como son varios días o sea es desde que se publique su cuenta de voto o sea son varios días yo estoy en el problema que serían los dos porque son muchos días seguramente un día me van a apuntar todos yo no me voy a expulsar la apertura es que si no se van a apuntar que sean responsables nos encargamos ¿verdad? sí en primer lugar siete mil pesos en efectivo ocho una vez emitido el fallo los organizadores se comunicarán con el ganador para darle a conocer el resultado mismo que se anunciará el 20 de septiembre del 2019 a través de la cifatura de comunicación social en los medios electrónicos del gobierno municipal nueve para poder realizar el concurso deben por lo menos estar inscritos cuando participar en el 7 dice que y eso pasó acá ya nada más fue el conocimiento del pueblo pues estaban invitadas a las obras de la fotografía y como les hablan para decirle tú ganaste entonces sería bonito porque ya se estudió las poesías ya se vio eso ya pero el que no se diga quién hasta el momento y que tengan que ir todos a escuchar y a y aplaudir al que ganó también tenemos que saber no se hace público en los medios de comunicación social o sea pero no se hace no pero el evento no es público si es público o sea tú te quieres a realizar las propuestas que si es público no al premiar al premiar si pero nada más va al premiar va a ser el 20 de septiembre ya van premiando ya van a todos y les dicen que no fue la vuelta y nada más va a ir premiando o sea yo ya me tocó existir a un evento que no se sabe que no se sabe quién les hagan que se dicen tú vas a ver entonces tú vas a ver los demás pero si también no me me estoy a ver si por eso bueno si ahí te dicen entonces ahí ya lo recibes como que pues ya no hay el acento y hasta cuando ves las obras de otra forma ni siquiera las hagan ni siquiera me interesa por leer yo quiero mencionar que hay dos lugares para recibir obviamente te firman de recibida entonces yo digo mucho que se traspapela la persona que te lo puedo decir no estuvo mi obra y aquí está entonces yo por eso creo que no hay problemas y ya de la prevención pues podemos hacer de que yo que se cambie a computatoria que no se les hable antes que ahí se les invita a todos a ver quién es el ganador y que así están todos los grupos que quieran como un centro en el que están todas las participantes de la conciencia pero ¿sabes? ¿sabes qué le dora? ¿te has recordado eso? pues yo si yo lo recibí y no fue el que gané a mí no me importa lo están exacto pero eso es la cosa es la cosa que no va a ganar lo importante ya que fueran todos y vieran la suerte de los demás ve como dice la concatoria una vez emitido el fallo los organizadores se comunicarán con el ganador para darle a conocer el resultado mismo que se anunciará el 20% el 20 de septiembre del 2019 a través de la Secretaría de Comunicación Social aquí no está diciendo que vaya a haber un evento en los medios electrónicos de los grandes no es ¿y si habrá un evento? si si hay aquí no dice que va a haber un evento es que si no habla de un día a ver si ya se hizo un programa yo les puedo avisar que se haya porque yo no puedo ir a punto que así fue era el de ahí nos dejó grabar allá no estaba ahí nos pero ¿qué pasó? el epicuo está igual el fallo se realiza que se tiene por parte la Secretaría de Comunicación Social por medio de las páginas oficiales del gobierno hay que no sé si hay existencia hay otros que no a mí me tocó que sacamos la casa de la juezano sacaron a toda la maestro hoy ya estamos en la Comisión de Cultura y estamos viendo las bases de los precios ¿si? entonces tenemos un par de dudas que le voy a poner tantos ojos ¿te parece bien? ¿si? bien gracias bien ya está nuestro buen rastro miren una de las pausas es que en la convocatoria dice que el premio se dará a conocer a través de las redes sociales por la Jefatura de Comunicación entonces tenemos la pregunta de si va a un evento para entregar el premio ganador ¿si? 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 Si, para conozca a todos un válido a mi marido buenas tardes buenas tardes buenas tardes y mi interrumpo muy raro con un par de dudas de los caras de los ricos porque queramos como esta línea se entregaba entre el gobierno de la gente y además se va a salir a la puerta de la revista activada por alivistaje de la sociedad de los interés entonces no más por saber acordar Bien, entonces ya tienen, no tienen fecha, ¿entendemos eso? ¿No tienen fecha para la entrega del programa? No, no tenemos fecha para la entrega del programa. Ok. Dile por qué. La idea que, lo que estamos nosotros platicando y nuestra sugerencia, que obviamente va a salir en el acuerdo que nosotros tomemos como comisión, es que al hacer el evento se invitan todos los participantes, no nada más en el ganador. ¿Y cuál es la idea de decir desde antes de la entrega quién es el ganador? ¿No sería bueno que todos los que concluyeron estuvieran en el momento donde se entrega el premio para que vean el porqué y cuál fue la obra que ganó? ¿Y todos estén presentes? Sí, nada más, es por el día que nos toma el concurso de México, de otro lado, es el ganador, 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 es el ganador. Y se hace un evento, se entrega y no nos pasa como el día de lo de pintura, que realmente nada más estaba en la pintura y los demás ni siquiera asistieron a ver las obras ni a acompañar a los demás que participaron. Gracias. Entonces, bueno, ya nos habrá de conocer luego las fechas de la entrega del premio. ¿Para que salga la convocatoria? Sí, perfecto. Entonces, se le va a agregar eso a la convocatoria y estamos agregando a cada una de las dos convocatorias un punto donde mencionamos un ínimo de participantes también. Aquí lo vamos a señalar para agregarlo. ¿Un ínimo de participantes? Un ínimo. ¿Para qué? Sí, ya si no, pues se declara de cierto, como lo tienen los procesos. Este aquí se ve que se puede declarar de cierto. Entonces, nosotros estamos agregando un ínimo de participantes. En poesía, por lo menos cuatro participantes, en pintura, por lo menos diez. Sí, pero ¿cuántos participantes? ¿No? ¿Cuántos participantes? ¿Aquí hay un ínimo? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿saluda a tu pregunta? Excelente, maestro. Muchas gracias, ¿eh? ¿Aquí hay un ínimo? Gracias. Bien. Bien, ¿tú les parece bien? Nos va a pasar la fecha para que el pecado va a tener la fecha de la permisión. Entonces, yo la acuerdo que ya se ha dependido. Exactamente. Bueno, entonces, quien está de acuerdo que se operece publicar las frases para el premio de Poesía de la Comisión, que nos genera el premio de pintura victoria, el Silviterro González Aceves, tal cual como se presentaría en la comisión, y ahora, por la modificación de él la fecha, ya quedó en la base de Don José Salvo Garzal. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces, para dar el seguimiento, el punto número 4, que es puntos varios. Entonces, si tenemos puntos varios, ¿sí? ¿O lo dividimos? Sí, tenemos varios, pero la verdad es que ya están aprobados. Sí, yo traigo un número. ¿Quieres? Claro. Yo, la verdad, yo sí me espero porque sí. Eh, no, sí. Sí. El punto número 5, te vas a subir. Perfecto. Sí. Siendo las 11 horas con 27 minutos, vamos por trastornar hasta el octavo sesenta de la comisión. Gracias. Gracias, Gustavo.